Y también tengo que estar grabando todo para después Hola, 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 ¿cómo estáis gente? A ver que me vaya poniendo yo Mi vista, mi todo Todo guay por aquí y por allá Me pongo mi Twitch Me pongo el chat aquí, me pongo esto acá Ala, 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 todo por aquí, todo por aquí Vale, esto me lo llevo para este lado Y de más, primero Ronalea, buenas, 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 se me apaga el monitor Y me da mucha rabia porque después Ahí está, vale, perfecto No se me ha ido del todo Buenas Monkey The Hack Y buenas Undibujante, buenas, buenas, buenas Aquí estamos todos La familia Contrero de Tidio Buenas Wax Y buenas Alex también, Dark Gavinger Buenas Zero Kill, hombre, ¿qué pasa? Crack, pues nada tío, ya sabéis Que suelo hacer estas cosas con la Torre de Karin Pues bueno, ya sabéis, algunos lo han puesto Por Twitter y demás y Pues de momento es un poco imposible quedar con él Me sabe fatal, pero bueno, es que también me pican Mucho, mucho, mucho los tickets, así que Como si estuviera aquí la Torre de Karin Con nosotros, vale, pasaos también por su canal Darle Amor, también está aquí Zero Kill Que es el, digamos, el líder, ¿no? Del free to play Y nada chavales Pues vamos a empezar aquí a tirar Los summons A ver cómo va funcionando Voy a dar un poquito de volumen Por si se suscribe alguien y esas cosillas y ya Hola humano Hola Pepito Buena Reynado también Vamos de Gohan ¿Ya te cargaste más de ese? Ay sí, ya me faltan algunas poquillas más Porque tengo que decir que bueno Que tanto XGaming como Julio Pues están dándole mucha caña A las Dragon Stones Así que darle mucho amor Vamos a tirar Vamos a guardarnos Solo sé si será garantizado Para el final, ¿vale? Oli, qué rico anuncios Sí me gustaron Saludetes también para ti, Román Pero Martín Soy Martín, pero en Twitch Ya pues buenas Buenas Perepe también Mira, me sigue aquí Román Muchas gracias por seguirme en Twitcher Vamos para allá No, vamos a empezar tirando los plata Como siempre Ya tienes 3.000 Que he viciado en el salón Yo no voy a tirar ni una Dragon Stone más Hasta el aniversario Lo siento También me sigue por aquí Jeffrey Muchas gracias por seguirme por aquí Vamos a ver Primer summon Qué es lo que pasa En base y fuera Vale ¿Qué veremos por aquí? ¿Qué veremos por aquí? Buenas Farclon Ánimo para Karin Ya volverá con sus tiradas de tickets Y tanto Karin Ya sabéis que en esta saga Le tenemos que tener siempre en el corazón Que desde hace más de un año Ya que estamos junticos en este vídeo Siempre, siempre, siempre Así que hay que nombrarle mucho A la torre de Karin Y que ya el próximo Él va a tirar más tickets que yo La próxima O sea que genial A ver Qué tan cierto es que para las japonesas Saltó un aviso De que saben que cuando compras Tres en páginas externas A ver Daniel Siempre saben Ahora mismo en global También saben cuando compras En páginas externas El tema es que quieran o no Hacer caso De eso ¿Vale? Venga Super Saiyan 2 Ahí se queda Entonces la historia es Qué van a hacer ¿No? Porque hay gente que dice Que solo van a banear la tienda Pero luego cuando lo cambias A otro país Pues funciona Y hay mil historias O sea que Puede pasar muchas cosas Pero aún no se sabe nada A ver Me salió Okuyuz Genial Tanto XE Gaming Como el de Julio Como tenéis los dos abajo En la descripción Siempre en Youtube Y si no en Bueno si de hecho en Youtube También los tenéis los dos O sea que es fantástico Y tal vez más Julio Ahora mismo es el chaval de Valencia Y lo saliendo en español O sea que seguramente Preferiráis a él Todavía tienes el cartel De los Super Saiyan 4 Que hizo Harley Todavía lo tengo por ahí Cuando te saco algo o no Di Wenceslao Please Pues vale Diremos Wenceslao Cuando nos salga algo Hombre Valiant ¿Qué pasa? Tío Buenas buenas Valiant Aquí es el crack Valiant Por favor También tenéis que pasar por el canal De Valiant Que es un genio Tío ¿Por qué no agarras tu JP Y sumoneas a Goku? Porque no tengo piedras 2XX Goku Gracias por seguirme Llegó el lechero ¿Te sigues sin demorar en Legends? Pues Sí No A ver El juego me gusta Pero Le hago las diarias Y ya está Poquita cosa más A ver Y la tradición La tradición con Karim Pues lo está nombrando antes Tío No puede por circunstancias Y bueno Pues ya le comenté Que me picaba mucho y tal Y que como él también lo tenía vacío Y tenía muy complicado Otro Black Por favor Pues que nada Que nos íbamos a acordar mucho De él durante este vídeo Y que hay que mencionarle siempre Y que os paséis por el canal De la Torre de Karim Que está aquí en espíritu Ojalá te salgan todos SRs Pues mira Con que me salga Con que me salga El King Piccolo Tech Yo ya me doy En un canto de los dientes ¿Eh? Que sé que quiero A ver Que es que hay suficientes De mi Dragon Stones Para que Eh Para que Eh Te teco A ver Que te toque El bellito Que tal error Te faltan A ver Probabilidades tienes Pero es que ya sabes Puede ser que Que funcione o que no Mira Alvarito muchas gracias Por seguirme Vamos aquí a pegar un sprint A los A los mensajes Bueno ir a comer A los huevos Bueno Karim ya he comentado antes Yo me gasté toda la suerte Me tocó Lo nuevo Dragon Ball Saga Broly le haré un single de Ticket Casi nada Como lo sumo Pues aquí estamos Vale Andamos Vamos poquito a poco A ver que A ver que pasa A ver que pasa Y Eh King Chapa Vamos a ver Bacteria Mi personaje favorito Es mejor super del juego Y tanto Bueno la gente Muchas gracias a la gente Que está siguiéndome por Twitch Muchísimas gracias a todos Eh Ostras somos ciento y pico Eh la madre Que bien Que bien A ver que es que tienes suficiente Vale lo de las dos mil Dragon Stones Ya lo he comentado Pues depende de tu suerte Vale Yo tire Acordad que yo tire mil y pico En 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 Bellito Blue Y no me salió O sea Bueno A los mil y pico me salieron O sea que Ojito Vale Ojalá te salga el Piccolo Ojalá Ojalá De momento yo me estoy con O sea Jackie Chun también estaría muy guay Porque es de los nuevos Pero bueno Eh que le he dado aquí Otro general Blue Fotre Yo creo que los SSRs han salido Al principio del banner Y ahora están todos Como que no salen Mi micro está haciendo aquí Un poco Suelto Vamos a apretarlo un poco A ver Ah Y listo Fotre Así se afloja Y así Se aprieta Muy bien Voy con 160 piedras Para el aniversario Subi Eh Y subiendo Bien para Free2Play Para Free2Play Si que está bien Poquito a poco Fotre Esto se mueve mucho tío Tendré que darle más caña mañana Lo voy a poner mejor Al momento voy a hacer Que se aguante Simplemente Que ha quedado tú Alvarito Por favor Hasta cuándo te quitan El style de YouTube Pues no lo sé La verdad A mí los tickets Me salieron 4 King Con picolo Ostras Casi nada Camilo ¿Qué me ha salido? De momento lo más interesante Ha sido un General Blue Con eso lo digo todo Karim Karim No ha podido venir Ya lo he comentado Que vamos a tener siempre En el corazón Que está fastidiadete El chaval Y bueno Ya lo he puesto por Twitter Así que nada A ver 700 dragos Estoy en Free2Play Hombre Román Ahí estamos A tope A ver A ti te sale todo Tío ¿Qué no te sale a ti? Bueno Pues eso me los quedo Vamos a empezar Tenemos 21 singles Aquí por medio De los tickets de aniversario No he tirado nada Porque estoy esperando Hacer colaboraciones Con gentecilla Una nueva categoría Que rompiera el juego Pues la Viendo que la de Full Power Está guay Yo me tiraría una categoría Legendaria Y que estuvieran todos los LR Ahí a tope Sería muy bueno Y un LR support también A ver ¿Te puedes creer que Que tengo ahí Como 200 tickets De ese banner de peche? Hostia Vale 200 tickets Es que no tiro nada Le tiré en directo A ver si me salía el nuevo Jackie Me salió la primera Es que no gasto Ostras tío Valiant Pues yo me lo he gastado Todos los tickets De todos los torneos Y solo tengo Bueno pues a Kami Que lo regalaban Porque los rates Lo tenía súper alto Me salió En una de esas Un piccolo elder Uno de las últimas El Goku Agilidad Y el Goku CTR Los cuatro Ya está Los demás Ni el tech Ni los SSR nuevos Que han salido Los tengo todavía Así que pues ahí van ¿Quieres mi besito? Pues Johan A tu besito Me ha puesto el strike Por poner música del juego Ojo O sea pongo música del juego Y strike Así de guays Venga Tenshinhan Este me lo voy a guardar Para subir Al Tenshinhan LR A mi salieron todos Y Jackie Chun con Dupe Demon King Pico También Foder que suerte tenéis El rumor del Battlefield Que llegará global Será verdad Hombre el rumor Está ahí Porque con la versión Que van a actualizar ahora Vino el Battlefield O sea que En la global O sea que genial Esperemos que sí Que sea verdad Full power No está buena Por los links de aquí La joven Eso sí que es verdad Pero siempre se puede hacer algo Siempre hay por ahí Alguna cosilla Vanian A ti con 5D se te sale el LR Que Vanian es un crack Por favor Solo me salió Kim Piccolo Int Oye pues es muy bueno Kim Piccolo Int Es muy bueno Muy muy bueno Venga la bunibulma Por favor ¿Cada cuánto haces directo? Pues hago directo Cada cuanto puedo Más o menos ¿Sabes que la YouTube Vanía por avisar De los directos En otras plataformas? Sí Lo hacen Pero ¿Qué pasa? Que yo hago Yo lo he intentado hacer poquito Hago un mini vídeo Hablo de cosas y tal Y pongo un título Que no estoy en directo Sino que pongo el título Del directo Y de lo que estoy haciendo Así que la gente Pues o sea YouTube levanta menos alarmas Por así decirlo ¿Te harás con Gohan Key De STR Rainbow? ¿Te harás el Gohan? Ah vale Sí El free to play Sí me lo haré Me lo haré Me lo haré Y tanto que me lo haré Y al fin ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ha salido! ¡Al fin! ¡Al fin ha salido! No me lo creo No me lo creo Que me ha salido al fin ¡Al fin! Después de tantos Y tantos Y tantos Y tantos años Me ha salido esta carta Al fin Al fin Estoy feliz Estoy feliz Estoy feliz Y sí que estoy viendo Dragon Ball Heroes Me gusta mucho A ver ¿Te gustaría que sacara alguna carta Que tenga de pasiva Leader Skill Que ayude a llenar más rápido El Dokkan? Eso estaría muy bien Tío Eso estaría muy bien Yo no me lo haré Un tanto curioso Pero no tan útil Ya que los eventos Actualmente se pasan Y no llegas a rellenar la barra Claro exactamente Pero con eso Tío Super Battle Road Y cosas así Podrían ser más fácil Para ciertas personas O sea que me mola A mí me tocó ya aquí A las poquitas más ciudades Cuando recién salió El Black LR Me tiré cuatro singles Y me salió Es que ahí tenéis gente O sea ahí tenéis suerte Venga tío Venga Karin Esta te la dedico Ese pool Es por ti tío Ahora subir el super attack Bueno Estás que le suba el super attack A este pico Lo sabes No, no Lo siento Lo siento Pero no Eso me toca Hace como cinco minutos Ostras Pasaron Dragon Ball Heroes Viva tu suerte Bueno mi suerte A ver La legendaria de mi suerte Ahí anda Pero espero que tenga esta suerte En el banner de los LR Y que me salgan prontito A ver Viva tu suerte No me dijiste Ostras es verdad Pues Wenceslao tío Es que con la emoción Es que encima me ha salido El que quería O sea que Wenceslao Por favor Wenceslao Amar Yo vivo cerca de una calle Que se llama Wenceslao Ahí lo dejo ¿Qué opinas? ¿Qué es mejor? Esperar a que salga El Steam Zeta Weekend De Gohan Int Para ver que personaje Coger con la piedra roja Hombre El Steam Zeta Weekend Del Gohan No tiene que faltar mucho Para que salga la japonesa Ostras otra vez Este tío El Namu Dos veces me ha salido Entonces Te dará tiempo A esperar a saber Como es el Porque creo que salía Para el día 17 o así Y la piedra roja Creo que tienes todo julio Y todo agosto Para cogerla O sea que Si que puedes esperar A ver Entonces ya decidir Que vas o no Yo cuando salga El Ultimate Gohan Ya haré otra review 2.0 De quien comprar Con la piedra roja Yo pondría una categoría De raza de Freezer ¿Qué te parece? Hombre Estaría bien Pero necesitaríamos Un Frost Más bueno Un King Cold Más bueno Y con esas cosillas Pues todavía Todavía se podría hacer algo Mira Jansha Este hace mucho tiempo Que no me sale Le tiraré primero Williams Primero a Bellito Y conforme saca Bellito Tiraré a Gogeta Y conforme saca Gogeta Volveré a Bellito E iré así Más o menos Esta noche Mantenimiento Correcto A ver David dice Tenía 3 SSR Y en este torneo Me tocaron 4 Es flipante Hostias y tanto Yo de momento Con la suerte Que tengo en este banner Realmente Un SSR Yo creo que ya Yo ya he pillado Categoría Saga Baby Categoría Saga Z Categoría Androides Todavía tocan para rato Y sobre todo Con lo de Dragon Ball Hero La película extraña Y la continuación Dragon Ball Super Y tanto Además Valian No solo eso Sino también El hecho de De que A ver Aparte de De estas De estas De estas categorías O sea Es que pueden jugar También mucho más Por ejemplo Con categorías Y ya lo dije yo De videojuegos Tío Metes a videojuegos Y puedes meter al más Que Saiyan a Broly A Broly A Super Saiyan 3 Tienes ahí un montón Al Android 21 Por ejemplo Si quisieras meterlo Muchos de Dragon Ball Heroes Porque al fin y al cabo Es un juego también O sea que puedes hacer Una categoría también Muy curiosa con eso Mañana sale la nueva Boss Rush No Mañana no sale La nueva Boss Rush La Boss Rush saldrá Cuando saque el tercer aniversario Como tal Para ver equipo Super Saiyan 3 Es mejor elegir A Vegetta o a Goku O escojo a Broly Para los torneos Uff Hombre yo cogería A Goku Por si quieres pegar más fuerte A Vegetta Si quieres tanquear O a Broly Para si quieres hacer Torneos más agresivos A ver que te parece Mi supuesto esta de Gohan Ki más 5 Y ataque y defensa Más 80% Cuando el ki es 6 o más Causa immense damage Y realiza ataque y defensa Más Por un 30% Por turno A ver Eso sería el varito Genial O sea Yo firmaría por el sexting Z Weekend De Gohan Y lo haría superior al STR ¿Qué equipo llevas? Ah me preguntan a Aaron Vale ¿Vas a tirar de OSLR Ese primer día O el último Tras haber farmeado Más Dragon Stones? A ver Tengo 3000 Dragon Stones Y me van a poner 2000 más O sea que Voy a tirar el primer día De hecho posiblemente Haré directos Hasta cuando esté en Madrid Y después cuando vuelvo a Madrid ¡Hombre vendas! Buen Cesslao ¿No? Va a salir aquí Buen Cesslao Me salieron 11 SR Creo que mi cuenta Está bugueada Ostras ¿No? Pues tiene suerte A mí salieron 5 SR Este banner Pues fijaos Yo no sé cuántas Que la llevo Porque por lo menos Llevaré 20 Y me ha salido solo uno Eh... Pero te da A mí me he llegado Dos dupes de Piccolo STR Dos Roshi Int No me quejo Los del Roshi Pero la verdad es que Quedé a Camigo Piccolo Daima Kutek Hombre yo la verdad es que A Yaki Chul Me molaría Y al Piccolo Que se transforma también Porque no lo tengo ¿Mañana qué sale? Mañana nada Simplemente estará El mantenimiento será Para preparación Del tercer aniversario DP los bares de Bellito y Gogeta Salen el 7 Creo que salen el 7 O el 8 Por ahí estarán Aldro muchas gracias Por seguirme en Twitch Yo creo que lo que va a pasar Es que los dos primeros días O sea el día 7 Y el día 8 No va a pasar nada Yo creo que saldrán Para el día 9 Algo así Un martes Creo que es el martes Tengo que mirar el calendario Voy a mirar aquí Lo tengo un poquito para el lado Eh... El 10 Yo creo que van a salir Para el 10 No sé por qué me da El 9 o el 10 Ahí está Ahí está Ahí lo dejo A ver Existe la Name Saga Y es muy limitada Así que se me ocurre Sí que puede que se ocurre Ah bueno Puede ser Que hagan un Name Saga Un poco mejor Es igual que las Pepi Gals Y algunas cosillas de estas Que las pueden mejorar bastante Pero yo creo que Name Saga Así que puede mejorar mucho Algunas cosillas pueden hacer ahí Me salió a coger un LR En un single del banner Tí Que es otra genial Santi tío ¿Qué te parece la categoría No canon? También, también Bueno está Movie Bosses Es más o menos una categoría No canon A ver Me ha salido todo Y ahora tengo miedo Porque he gastado mi suerte No te preocupes Que seguirá la suerte Ya te digo yo No soy un Don Omar No soy Don Omar A ver DP me gasto los tickets del torneo Mejor los guardo Pues Lubard A ver Te explico El siguiente torneo También pondrán personajes Otra vez nuevos Entonces yo Si no te ansia mucho tirar Guárdatelos para el siguiente Lo que pasa es que no sabremos Cuando será El siguiente vendrá Ya Tenshinhan LR ¿Qué día debería tirar Todas las Dragon Stones En el aniversario? ¿Me espera juntar las más posibles O me vuelvo loco? Hombre Mira a ver La oferta en la japonesa Fueron 7 días de oferta 7 O sea que fueron mucho tiempo Yo te diría Que intentes aguantar O sea que puedas tirar Pero que también Cuando vuelvas a pillar Digamos más Dragon Stones Vuelvas a tirar Pero bueno También es cuando tú Te sientas con suerte Categoría de videojuegos Como he comentado antes Justo He tirado el pendrive Las fuerzas aquí No sé cuándo saldrán Pero espero que pronto Voy a cogerlo Es que yo tengo que tener algo en las manos Si no soy un ansias Aquí me ha seguido Muchas gracias Marco A ver ¿Te gusta la música? Me encanta la música Tengo un piano Lo he quitado de aquí atrás Pero tengo el piano Y me encanta Vamos a tirar aquí otra más Yo creo que el siguiente paso Serán los líderes de personajes Un Goku líder para Goku Lo mismo para Vegeta Sí y no Porque no puedes llevar Digamos a personajes Que se llaman igual Pero tampoco sería mala idea En plan de Goku Category ¿No? O Goku Name Todo lo que tenga Goku Pues que fuera así Incluso podría meter A lo mejor a Ginyu Del Goku Sería curioso A ver ¿Dónde hará los directos? Aquí en Twitch A partir de ahora Voy a hacer los directos Aquí en Twitch Somos 150 personas Tío Que locura Muchas gracias a todos A ver Ojalá pongan a Goku Xeno en el Dokkan También Eso yo creo que Más para la japonesa Porque lo de Dragon Ball Heroes Creo que va a dar Palabrar allí ¿Irás por el minuto por Villitos? Sí, Aaron Sí Yo digo porque si tiras a Gogeta Te sale fijo Así que me dejas Todos los vellitos LR A mí ¿Qué te parece? No, Gogeta Yo sé que me va a salir Así que vamos a esperar Mira, esta es nueva Al menos esta no la tengo Así que es nueva De hecho me gustaría también Que me salieran los nuevos También Que no me ha salido Ninguno de los nuevos Esta es la primera Se viene en Waterfield Ojalá Ya nadie se acuerda De un celular LR Yo sí, Monkey De hack Yo sí Yo sí que me acuerdo De un celular LR El 7 No, a ver Seguramente la información Ya salga para el día 6 Ya tengamos más o menos Claro todo lo que va a salir Muchas gracias Soy Soccer Por escribir Bueno, por seguirme aquí en Twitch Las nuevas animaciones En la global Sí Lo que no sabemos es cuándo Yo no creo que esté Para este aniversario Pero más tarde Seguramente sí ¿Qué es que los nuevos Vegetta Super Saiyan Antes tendrán Dokkan Battle? Será Dokkan Awakened Posiblemente más adelante Pero no lo creo ahora mismo Ya creo que se acabeza De Gohan Para saber si Que es coger Si entre Goku Super Saiyan 3 O el Gohan Int Pues sí Negwer Muchas gracias Por seguirme en Twitch Imagínate que no sale Ninguno de los dos Ostras Con las pedras que tenemos Y no sale ninguno de los dos Para tirarnos Para tirarnos por un puente De los creadores De cómo se sube El super ataque A pico LR Llega a cómo se vive El super ataque A Tenshinhan LR Y tanto Y voy a tener que hacer Vídeo por el LOL O sea, yo te juro Que cuando salga Voy a hacer vídeo por el LOL Coqueta LR Me salió en la Japones ¿Crees que me salga La global? Pues puede ser Si le tiran muchas pedras Sí LR Bu también O LR Mecha Freezer Y King Call Ostras, mira Ese me gusta mucho Valian LR Mecha Freezer Y King Call Eso me mola Eso me mola Pues mira De hecho Valian Tú que lo has dicho ya Y te lo digo aquí en directo Si te haces una colaboración De currarnos unas cartas LR Para los vídeos en tu canal En el mío Eso estaría muy guapo Tío Estaría muy guapo A ver El 12 SSR Que yo O sea 12 SSR En 24 singles A ver de qué eres capaz Pues yo solo he sacado Uno En unos veintitantos Singles que he hecho O sea que Yo mi suerte No está con Step Banners ¿Crees que habrá una rareza Superior a LR? Pues Snively La verdad es que no lo sé No lo sé Aunque yo creo que De momento no De momento yo creo que no Aunque sí Como mucho Un Extreme Z Awaken De un LR Eso sería ya también Telísima A ver Si no tengo ningún personaje Multi-hit Compro a Broly con la piedra roja Pues es una de tus prioridades Sí Sobre todo si vas a darle caña Al torneo Sería muy visado Y tanto Estaría bien una piedra Para elegir un LR De hecho se pensó Durante mucho tiempo Que esa piedra purpura Iba a ser para LR Pero no A ver Que me dicen por aquí Mándame un saludo A Jonah Castel Que es tu fan número Pues Jonah Castel Muy buenas Un saludo para ti ¿Cuándo sale Super Saiyan 4? Lo peor es que Piccolo y Tenshinhan Se suben prácticamente igual No Es que todos los personajes Se suben igual A ver Camilo dice ¿Qué es lo que van a dar En el primer login De la celebración Del tercer aniversario? Pues cuando llegue Lo sabremos tío Porque no se sabe nada A ver Vale Andy que sí A ver que dice Lo veo y anoto la idea Por mí sin problemas Pues a ver si Esta semana estoy de vacaciones Valian Algún día quedamos aquí Para hacer algo Y currarnos algo guay Madre mía Mi amigo tira una single Aquí Y va y le sale Coja LR ¡Ostrasarón! De petido Ser sincero por Dios Que las cartas Que hace el chico ese Son horribles Aunque le haga con amor Hay algunas que son curiosas Hay algunas que a mí me gustan Por ejemplo Hizo una del bellito Que tengo aquí De J Estaba muy guay Estaba muy guay A ver ¿Te gustaría un Jairo BLR? La verdad es que sí Jairo B se merece un LR Jairo B se merece un LR potente Yo creo que pondrá Una nueva stage De Vegetta Super Saiyan 3 Si le pondrán Dock a los nuevos Vegetta Super Saiyan 3 Puede ser Puede ser Aunque sí que parece Que hace falta Una carta de Super Saiyan 3 nueva Mira la bacteria Vamos a ver el último single De Dragon Ball Saga A ver qué tal Aunque yo he sacado Al que ya quería Al King Piccolo Que es el que tal Vamos a ver si me sale Al menos El Jackie Chun Para Para Tener la categoría World Tournament Ay guay La líder es King de Gogeta Hostia Ahí total Ahí total Raditz LR ¿Será mi casa bendita O serás tú? Yo creo que es la casa Yo creo que es la casa Venga ¿Cuántos R llevas? Todos Tío Todos menos uno Una piedra que te den Cuatro duples de una carta Que no sea Dokkan Fest Ni LR Yo siempre he pensado Que tendrían que hacer Un Eddelkais De caminos Del Hidden Potential Eso sería crack Mira Bulma Pues nada Me he quedado sin Jackie Chun Y sin nada Tío Menos mal que al menos He cogido Este King Piccolo Y se lo dedico mucho A Karim Pero mucho 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 Me ha tocado algo Sí SS0 Me ha tocado A King Piccolo De una vez Y ahora vamos a tirar Los singles Los singles de SSR Garantizado Pero antes Dejarme un poquito Mi momento Con este personaje Por favor Al fin A ver ¿Crees que algún día Pondrá un PvP En el Dokkan? La verdad es que lo duda Alvarito Pero bueno Podría hacer una especie De Dokkan Event Que hagas con tus amigos Contra un LR Y que haya un 0,0001 Que te lo dropeen Que te lo dropeen Eso está muy complicado Que dropeen algo La verdad Un LR Pero bueno Estaría guay hacer un esto A ver Me dice Valiant Algo que queremos todos Jugadores del Dokkan Más misiones de historia Para sacar más Dragon Stones Venga Bandai Anímate y mete más Y tanto Y yo pido Mucho 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 Por favor Que las nuevas quests Sean tan difíciles Como un Dokkan Fest O sea Es lo que pido O sea Que las nuevas quests Cuesten Pasártelas Un poquito Al menos un poquito Vale Esto no me interesa Me interesa ahora mismo Subir aquí A tope Bueno Vamos a darle aquí Que estoy farmeando Esto Vale Fijaos las que tengo 190 Me he puesto a farmear Como un loco O sea Voy sobrado Voy sobrado Venga Estas Y estas Eh Y Una de las pequeñicas Ahí está Suficiente A ver Vamos a ver Que te parece un Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Que cuando se cumplen las condiciones Se conviertan en Gogeta Super Saiyan 4 Y un Omega Sentro en el ER Eso es lo bien Para el cuarto aniversario Acuérdate de lo que te digo El cuarto aniversario Hacen eso A ver Que tiro la cámara al suelo A ver Yo quiero recompensas Por subir el rango No estaría mal Que pusieran también Recompensas Como hicieron en el segundo aniversario Pero hasta el nivel 300 O así O hasta el nivel 300 y pico Guerrero Z Mira A ver Estaría bien Pero sabiendo Como está la japonesa El tema de las transformaciones Igual que sería Sería él a punto de explotar Y por la pasiva Al cumplir algún requisito Saldría animación de Zer Explotando Y apareciendo Perfect Cell O algo por el estilo Eso estaría muy guay Para hacer el ER Si, si Un Goku y Fiser El torneo en el ER También Si, eso también podría ser Eso también podrían hacerlo Vale Me he quitado esto Extreme Tech Voy a hacer el Awakened Tío Porque es que Esta carta es Para mi Dios O sea que Ya tengo esta con los torneos Ya tenemos sustituto para Black Deseo del tercer aniversario De Porunga ¿Quieres iniciar todas las misiones De la historia Para volver a conseguir Todas las Dragon Stones? ¿Dónde se firma eso? Dios Valiant Dios Si por favor ¿Dónde se firma eso? Yo quiero esa firma Vamos a hacer un Change ORG De estos ¿No? Brutal Brutal Eso me gusta mucho Vale King Piccolo Vamos a ponernos aquí Todo esto Toma ya Vamos a ponernos aquí Tututú Estos Por aquí Y como son poquitos Ahí está Fuera Dependría una single De los tickets del aniversario No Los tickets me los voy a guardar Para hacer colaboraciones Tengo ya para Bradas Una con la Naruto Y otros con unos poquitos más Vamos a ver También dependiendo De 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 las colaboraciones Que haga Y de los tickets que hagan Igual me guardo luego también Para unos cuantos torneos Fijaos tengo 263 medallas de sobra O sea que puedo lo que quiera Con las medallas Yo creo que en realidad En vez de En vez de sacar más categorías Empiezan a sacar LR Como líderes de categorías Que ya están Como Gota LR En vez de Kefla También es verdad Eso sería un buen Un buen pasillo Además que sea en Dokkan Fest Yo creo que ahora mismo Que sería en Dokkan Fest Y eso sería genial Vale Pues ahora tenemos Aquí un Piccolo aquí Ole, ole, ole Y lo mismo Vamos a ponerle aquí Un tope De Por dos Y vamos a darle aquí Un montón de estas Un montón de estas Y un montón de estas De hecho esta le voy a quitar Y le voy a poner una de estas Que va a ser más que suficiente ¿No? Vale Estas Estas de aquí Ala Pues nada ya lo tengo a 120 Feliz que estoy ¿Me podéis explicar lo de Porunga? Pues serán las nuevas Dragon Balls Que van a poner Para el tercer aniversario Habrá que hacer cosas muy específicas Para conseguirlas Se conseguirán una al día Si pasan unos días Que no puedes conseguir Una Dragon Stone Puedes hacer los pasos anteriores También sin ningún problema Y listo Y puedes pedir varios deseos Que serán Lead total Vale Pues nada Vamos a tirar los últimos singles Y nos vamos despidiendo ¿Qué me ha tocado? Pues lo que estás viendo en pantalla Auron Tío A mi amigo le salió Un Trunks LR Que hago ¿Qué hago? Le felicito Lo mato Pues felicitarle Por favor Este Kim Piccolo Es genial Es un support Cojonudo Y ya haremos Ya haremos Review de él pronto No os preocupéis Que ya tengo showcase Venga vamos a tirar los tickets de plata A ver Eh Yo a un amigo Le saqué a hablar que le erré Y yo ni lo li Ostras Muchas gracias Andrés Bueno Gracias por suscribir Bueno Seguidme por Twitch Y gracias a la 166 Persona que estáis aquí Oh my god Muchas gracias a todos ¿Para cuándo el Vegetta Super Saiyan Blue Evolution en la global? Para cuando Bandai quiera Tío Eh A mi también me salió el Piccolo Al fin Eh Yo digo que metan algo parecido A A clanes para que hagan eventos Si también estaría bien Ey este Gohan Vale me mola Me mola Lo de los canales también es buena idea Le abrí un single a un amigo Y le tocó a Gohan LR Ostras que tío Le abrí singles a las personas Bueno yo me acuerdo que cuando estuve En el salón del manga De aquí de Alicante Eh Pues llegué a coincidir Con unos cuantos suscriptores y tal Y les tiré un single a cada uno Y a uno de ellos Le saqué un SSR Y le saqué el Tenshinhan Del Banner Tech Porque entonces estaba el Banner Tech Y fue genial tío Le hizo mucha ilusión al chaval O sea que guay Un lástima que no tiene El super ataque farmeable Es verdad Se vendrá vídeo de la De la Japo De la Japo Complicado eh Porque no suelo tirar Nada Bueno suelo tirar cuando tengo 300 piedras en la Japo y tal De las que voy farmeando Y este Boo me viene bien Porque no lo tengo No lo tengo Eh Con el super ataque al máximo Y con los camiones al máximo Así que guay A ver El Banner 3S garantizado Me salió Hilder Bien Bien Ostras a mi ese Tapión ese me Me hace mucha falta ¿Cuánto tiempo Más das de vida al global? Yo le daría dos años Si pero es que hace dos años Le daban dos años Y dentro de dos años A lo mejor eran otros dos años No se sabe No se sabe No se sabe Ostras va como muy lento ¿No? Ahora mismo A ver si ahora se Esto no se porque hace Que funcione un poco más fluido Esa tontería que acabo de hacer ¿Qué priorizas? ¿A Goku Super Saiyan 3 A GL para completar El equipo de Super Saiyan 3 O a Broly Eza Para multihit del torneo? Pues depende Si le vas a dar mucha caña En los torneos O vas a querer hacer Un equipo Super Saiyan 3 total Y God Goku Oye pues creo que es El último que me falta Para tenerlo al 100% O sea que no sería mala idea Hacerle un showcase A esta carta ¿Eh? Al 100% Eh... Uy ¿En blanco? Ostras tío Ah Ignacio Harás un vídeo De cómo conseguir Al Dragon Ball De Porunga de la Japo De las que hay ahora La verdad es que yo Como no juego a la Japo Tío No... No... O sea como que no... No sé cómo funciona De Porunga allí Entonces no creo que lo haga La verdad A lo mejor sí me puedo hacer Algún vídeo y tal Cuando estén todas Pero no cuentes mucho con ello De hecho ya tenéis Pues Beast Mode De Simmons y demás Que hacen este tipo de vídeos Bastante A ver Cuando te vea Te voy a dejar mi móvil Para que me tires una multi Pues por favor Aarón Tío Si tío sabes dónde trabajo Vente Ese buff físico Tiene que tocar en la Japo Sí que es verdad No está mal Mira Goku Kaioken Este para... Bueno Kaioken digo yo El de los pies El de Kamehameha con los pies Este también le puedo abrir caminos Creo O subirle super... No abrir caminos Porque super ataque Yo tengo al 10 que lo farmeé Venga pues el último chavales Me ha superado las dos kills Del Fornite Eh... No He llegado a las dos kills Y de hecho la última vez que jugué Que jugué además con Titán Eh... Estuve a... Jugué a lo mejor yo que sé Media hora con él ¿Vale? Y... O una hora Y en las 5 o 6 partidas Ganamos una o dos Y en todas hice una o dos kills Y eso no lo streameé Después no he vuelto a jugar O sea que ya me quedé con el listón alto Pero algún día mataría más de 3 seguro O más de 2 A ver Si también te voy a tocar en la Japo Correcto Sí Todas estas cartas van teniendo tocar en la Japo Y este para mí es completamente inútil Ahora mismo Porque lo tengo con... Lo tengo con los 4 caminos abiertos Super ataque al 10 y tal Este me ha salido una barbaridad de veces Pues nada chicos Por aquí lo dejamos ¿Vale? Muchas gracias a todas las 170 personas que hemos llegado Seguramente alguna que otra más Ojalá Pero muchísimas gracias a todos los que os habéis pasado por aquí Eh... De verdad Eh... También un saludo a la Torre de Karim Que le dedico este... Este Kim Piccolo que tengo aquí Por favor Ha sido todo gracias a ti Karim Gracias, gracias Pero bueno Pasad por su canal también para agradecerlo Vale En lo nuestro queda pendiente si estás por aquí Eh... Buenas noches a todos Pero cuando quieras te enseñe a jugar a Fortnite Ojalá, ojalá Aunque conmigo lo va a tener difícil, ¿no? Vamos a leer los últimos comentarios Eh... Tienes la versión que pusieron La biblioteca de personajes en la japonesa Pues ACM 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 La pusieron como Hace 200 versiones O sea La... La Wikipedia Esa que tienen ahí la biblioteca Lleva como dos años O año y medio en la japonesa Dudo que la pongan en la global La verdad Es que lo dudo bastante Saludos cordiales a todos Como dice Auron Eh... Un placer para todos Descansa La camiseta de Karin Sí, yo no... Yo no hago así Porque primero la camiseta está de DP Si cuesta una pasta Así que no Le tengo mucho cariño a mis camisetas de DP Pero algún día haremos un Karin Eh... Trabajo en sex Auron, trabajo en sex Vale, así estoy Ya hablaremos Pues nada Me alegro por ese quimpicólo Ay, gracias, gracias Me despido también ya También, pues nada Un saludo para todos También decirle adiós a Valian A todos vosotros por aquí Que también estaba por aquí Zero Kill Así que nada Besitos a todos Muchas gracias Por seguirme por aquí en Twitch Y nos vemos en los próximos vídeos Directos y todo Hasta luego ¡Suscríbete!